y yo yo aquí llegando ya no mi gente ya llegamos aquí al sitio de ubicación ya peribeca vamos a grabar los tres videos hoy vamos a terminar ya salir de esto porque no tenemos que ir de viaje este hombre lo pasó todo listo ya ustedes saben que estamos ya preparados preparados y estoy con black and white ok de margen récord con future company ahí llegó de pool bueno de pool movie alquilo todo el pueblo de peribeca lo reservó para junto a la lotería el tachira que nos ha proporcionado el mira para allá claro que representó román bielma hola y nuestra chica modelo que está ya arreglándose a ya tú sabes ok román bielma detrás de las cámaras más nada y eduardo y eduardo se me ha olvidado papi saludo gracias por el apoyo desde allá desde perú dj eduardo ok más nada papi